Una condena transversal despertó la agresión que sufrió el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, que en plena calle fue agredido con golpes, patadas y empujones. El organismo pidió al fiscal Jorge Abbott la designación de un persecutor especial que investigue este hecho. Solo había caminado un par de metros desde el edificio del Tribunal Constitucional cuando Iván Aróstica fue presa de la ira de un grupo de manifestantes en Calle Huérfanos. Hacemos un llamado a abogar por el permanente cuidado de un clima de paz y respeto y manifestamos nuestra preocupación por el proceso de deterioro de esas condiciones básicas de tolerancia que exigen tal convivencia. Así amaneció el Tribunal Constitucional esta mañana, cercado con carabineros reforzando la seguridad del perímetro y con algunos abogados revisando una y otra vez las imágenes de la agresión contra Aróstica. En la testera el agredido de 61 años estuvo presente en los alegatos por el requerimiento presentado por Chile Vamos para revisar la constitucionalidad de la ley que impide otorgar libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad. A mí me parece que la violencia está sobrepasando los límites. Se golpea a una persona en forma brutal y con eso por ser el presidente del Tribunal Constitucional se golpea a una institución, se golpea a nuestra democracia. Esto es inaceptable. El ministro de justicia pide que se tomen medidas y el Tribunal Constitucional también pidió la designación de un fiscal especial para que investigue lo sucedido y se determinen los responsables. Yo creo que la opinión de una autoridad, de un juez en este caso, nunca puede ser devuelta con violencia física, puede ser devuelta con argumentos. Y no podemos permitir que las manifestaciones lleguen a tal punto de violentar a quienes están tomando decisiones, aunque no nos parezcan. El repudio ha sido transversal. En Twitter, además de replicar el video, se sumaron voces que si bien han sido críticos del rol del organismo, condenaron la agresión sufrida por Aróstica. Al Tribunal Constitucional creo que se le gana con leyes justas y democráticas y no con agresiones físicas. Mientras el fiscal Francisco Ojasir ya ordenó las primeras diligencias del caso, que hasta el momento no tiene detenidos, se espera que durante las próximas horas Iván Aróstica presente una querella por las agresiones sufridas la tarde del miércoles.